Ok, tengo una 30, 30. Bendecido por el de arriba de una vez, con un equity. Me canearon de una. En serio? Yo no lo vi. Me canearon, me canearon. De loco, si, si nos caneamos. Mira, están aquí al lado de nosotros, loco. A donde, a donde? Ah, no, ese es Ronnie. Pero... ¿Dónde está el toa? Win, win. Mira, Mitcha, Mitcha. No, ya se fue. Yo tengo, yo tengo el hotel más lento del... ¡El diablo! Mitcha, dale. Pero, ay, Dios mío. Venga, a trompar. Qué joda tripía, le di. Déjame coger la Mozambique, porque... Creo que están arriba, está de aquel lado. Sí, míralo ya. Cayo uno ahi No os desesperéis Que ya vamos ahi Ya vamos a ganar No, aquí hay un sazoncito Esto parece como las cinco esquinas Cuando se encendía Ay dios mio Cayo la medico Que diablo Hay uno metido aqui adentro Si mantido No te estoy viendo Por animal Juan que mira una mira ahi De la que a ti te gusta Cazado está aquí adentro Oco 45 segundos Still ring close amigos Don't let me carry you Cazado está aquí adentro Oh shit Bye 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 No, yo tuve que mandarme también Porque yo no se de donde Me estaban dando por a tri Por alante Vamos a caerle Vamos a caerle Vamos para allá, vamos para allá Sigue azarando, sigue azarando No tiene escudo Se subió ahora, lo vi ahí prendiendo Este es un bacano Pero ya yo estoy aquí Toma, toma Toma, toma, toma Mira la llama, entiendo en la casa Sería una lástima que alguien tuviera un corredor La tuya Sí, son dos Yo no sé si hay más, pero Espérate que estoy esperando, no venga y me salga el otro Míralo aquí, míralo aquí, míralo Cayó Espérate, si ese urano no se volvió el otro Eran dos, ahí está el otro Sí, pero es que te cayó de una vez Sí, pero es que te pregunto, el otro tiene que estar aquí entonces No sé por qué Pues no eran del mismo squad Eran de los mismos, pero ¿dónde está? Yo creo que está aquí el chi de la De la Mozambique, si tú quieres Yo ando con una Mozambique arriba ¿A dónde aquí? Oh, shit Ah, pero Pero Está bien que yo estoy vico, pero no ciego Ahí uno, ahí, mecha, mecha Ahí mismo, ponde tú vas Dale, dale Diablo, diablo, diablo Sería una lástima que yo tenga un corredor Diablo, pero qué maldita puntería Coño, cae de arriba, mecha Diablo, ese no tiene pudo, ya Voy para allá, porque todo Nos vemos en el lobby Caballeros Ha sido un honor tocar con ustedes esta noche ¿Qué fue? ¿Dónde está? Yo nada más oí uno que tiró una Eh, míralo aquí, míralo aquí Dale ahí, dale ahí, guanchi Que este quiere estar, darle un besito Debi, go, revivame ahora Ah, mira, yo tengo otra, mira Gracias, mecha Mira, mira, pa, ya cayó gente, ve Y va a venir por aquí, por el caminito Vamos a interceptarlo por aquí, mira Dale, por ahí, por ahí Yo diría que mientras más derecho Más rápido lo interceptamos Que ellos van a venir por allá Ya yo estoy aquí metido Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Una Horizon Ay, Dios mío, pero dale Maldito Vico Cayó uno, pues fresco Voy contigo, voy contigo Ay, Horizon, maldita Cayó Horizon, creo que cayó Llegó más gente, pues No, no Oye, espérate Yo estoy en H No, pero a mí me gusta hablar 100 personas No, en serio Oh Oh Mira una mochila Yo sigo mirando para arriba Yo pensé había oído algo Déjame coger esto Vamos a subir para arriba, loco Que esta vaina está aquí abajo Yo 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 Quiero quedarnos aquí por ahora Y cualquier manera cogemos el jump para dentro Vamos a ser unos locos con esa clase de preguntas que Misha está haciendo últimamente ¿Estás ahí, Juanchi? Dí que eso está adentro. Dí que eso está adentro. ¡Micha, no está fácil! Un Craver, un Craver. Ah, ok. Déjame coger la fraula. Le partí el escudo, le partí el escudo. Reloaded. Partí el escudo del corredor que está ahí. Si ahí, nada más espera de dónde queda. Acá da, siempre arriba. No tiene nada, loco. No, pues sigue tirando desde ahí, loco. Tengan cuidado que abajo hay un trampolín. Diablo, le rompió el escudo a uno ahí. El que está ahí atrás. ¿Y los otros? Ok. Un cazador, un cazador. Un cazador, una van y un corredor. Ok, los tenemos hasta allá. ¿Para qué saca la cabeza otra vez, desgraciado? Tú no me estás viendo. Espérate, ese humo es para que salga alguien de ahí. Míralo, míralo. Se tiró para abajo, se tiró para abajo. No le quedó de otro más que de OBS. Acatador, acatador, acatador. Diablo, no tiene escudo. Dejen ahí, dejen ahí, que estoy brechando este aqueroso. Diablo. Ah, pero ahí está decidido, loco, en subir. No, 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 no. Oye, oye, el cazador está como por subir por la tirolina, por el balón. Míralo allá, míralo allá. Chablo, estaría bueno que te cayeran a ti, por perro. Yo voy con la fraule a todo lo que da. No te asustaste ahora. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. ¡Mira, me mató! ¡Wow! De ahí, Juanchi. Dame una mano. Vamos a rematar. Dale, dale, remátalo, después, perro. Micha, dame una... Ok, ok, ok. Dos para dos. Está cubriendo, está cubriendo. Da una mano aquí, Juanchi. Atrás de la piedra, atrás. Ya, anda el conchale. Anda el conchale. Anda el conchale. Cuidado, Juanchi. Cuidado, Juanchi. Cuidado, dale para arriba. Dale. No, no, ya ha morido. Dos para dos, dos para dos. Mecha, mecha, tírame. Cúbreme, cúbreme, que me pusieron lento los misiles. Dale tranquilo. All right, all right. Dos para uno ya. Vamos, vamos. Ei, se está viviendo, se está viviendo. Alright, ya. Qué huaaaaaaaaa. ¡Maldito pago! Aunque no fui yo, no, que gané, pero... ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí, ve! ¡Mira qué maldito key! ¡Mira qué maldito key!